El día de hoy, damas y caballeros, por favor, atentos, porque en este momento iremos a desenterrar a Sony.exe Tal cual como lo están escuchando, es un momento drástico, es un momento difícil, porque últimamente han pasado cosas muy raras en el GTA V Entonces vamos a ir a desenterrarlo para ver si es cierto que Sony.exe sigue ahí En caso de que no lo encontremos, eso nos dará las respuestas a todo lo que está sucediendo Así que dale like a este video Claro, viendo el video del día de ayer, ¿no? Ya lo viste, link en la descripción Si estoy subiendo video diario, vámonos aquí, Franklin, vamos a descubrir qué está sucediendo Obviamente me he preparado, obviamente estoy listo mentalmente para no salir huyendo y llorando y me haga del baño unos pantalones ¿Qué? ¿No les pases a ustedes? Estamos listos, me he cambiado, vean nada más esto Y sí, vengo sumamente preparado, de hecho ya compré algo que les tengo que mostrar para desenterrar a Sony.exe, ¿no? Aquí está, acabo de comprar una pala pues para hacer el trabajo sucio, ¿no? Así es, es una pala, aunque no lo crean Ahora, vámonos aquí con mi pala, vamos a ir al cementerio, vamos a ir a visitarlo Y a desenterrar a Sony.exe para ver si es cierto y descubrir por qué están pasando todas estas cosas ¡Oh, reyos! Están sucediendo cosas de las cuales les estaba hablando Mi carro ya no funciona, lo voy a abandonar por aquí Ya es un carro bastante dañado, no sé quién lo dañó, la verdad Y miren, ahí hay uno nuevo que de verdad me encanta, no hay de nadie, no me vaya a atropellar ¿Qué? ¿Qué? Lo agarramos, perfecto Listo, les digo, acaba de empezar a llover súper random, así de la nada Y pues bueno, vamos con mucho cuidado Esas son de las cosas raras que pasan en el GTA V Y no quería contarles, pero es otra cosa rara También hay momentos muy random, empiezan a caer meteoritos, así de la nada O sea, tú vas manejando, tú estás en el centro comercial Y de repente ¡Pum! Y de repente ¿Cómo es que me volteé? ¡Oh, oh! ¡Les dije! ¡Meteoritos! ¡¿Qué onda?! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me salvé! ¡Me salvé! Es la maldición de Sony.exe, lo sé, lo sé, lo sé Estoy segurísimo de eso Por eso es que están cayendo tantas cosas al estarme acercando al cementerio donde los vamos a encontrar ¿Ya no están cayendo meteoritos? ¡Bien! 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 Esperamos el... ¡Eh! ¿What? ¿Hola? ¿Qué acaba de pasar? Esto no me gusta nada, ¿eh? Estoy llegando al cementerio, creo que me he pasado a la puerta principal Déjenme regreso lentamente ¿No hay ningún carro? ¿Hay personas? ¿Eso es bueno? ¿Están preguntando por qué estoy haciendo esta investigación? Pues ya vieron lo que está sucediendo Caen meteoritos Y no han visto lo otro Se va la luz Desaparece la gente Desaparecen los autos Y yo creo Sony.exe No está enterrado Como todos cuentan Y por eso es que están pasando esas cosas Miren, aún hay gente ¿Por qué se regresan? ¿Por qué se están regresando? Si se fueron corriendo Creo que ya no hay nadie en las calles Bueno, no pasa nada Vámonos por aquí Vámonos lentamente Ok Estamos llegando al punto Voy a sacar la pala Ay, nos estamos acercando cada vez más Cada Vez Más No está la carroza aquí, ¿verdad? No, no, no está Ok, no hay nadie Ay, qué miedo No, espero no se vaya a ir la luz, ¿eh? Porque siempre se va a ir la luz aquí Vamos caminando tranquilamente por aquí Traemos el equipo táctico Es que es lo importante Estoy a una vuelta de llegar Esperen Esperen No No, no hay luz No hay luz Se acaba de ir la luz ¿Cómo rayos? Ok, estamos llegando lentamente Aquí está Aquí está el hueco ¿Qué les dije? No No hay nadie No, 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 no Ahí está la pala ¿Pero quién se atrevió a sacar a Sonic.exe? Ahí está el montón de tierra Aquí está Sonic.exe No puede ser Amigos Vamos a tener que descubrir A dónde se fue Sonic.exe Voy a salir de aquí Súperamente rápido Vamos Corre, corre, Frankie Corre, corre, corre Tenemos que irnos de aquí Vámonos, vámonos Puede que esté en cualquier lugar Vámonos, 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 vámonos Creo que sé dónde puedo encontrar a Sonic.exe No sé si ustedes recuerdan Pero en el mapa Existe un túnel secreto Por una área Un tanto Rara No recuerdo perfectamente dónde es Pero voy a seguir este camino Vamos a ir hasta allá Vamos a investigar Vamos a entrar al túnel Vamos a ver Si Sonic.exe está ahí Vamos a ir con mucho cuidado Obviamente no hay nadie en el mapa Como se pueden dar cuenta Está completamente Sol Top número 2 Sonic.exe Oigan, he llegado aquí a una tienda Quiero ver si hay alguien Quiero ver si Pues de casualidad Está alguien aquí Dentro de la tienda Ya saben el señor ¡Oh! ¡Un sobreviviente! ¡Un sobreviviente! ¿Cómo lo hizo? ¡No, no! ¡No le quiero robar el dinero! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, señor! ¡Ey! Espere Estamos en... Con Sonic.exe ¡Ey! ¡No, no, no quiero su dinero! ¡En serio! ¡Ey! ¡Quédeselo! ¡No, no lo quiero! ¡Me lo va a dar! ¡No! ¡No, no, no, no lo quiero! ¡No, no, no! ¡Ey! ¿Dos estrellas? ¿Por qué? ¡No, yo no quiero el dinero! ¡Ey! ¿What? ¿Qué le pasa, señor? Yo estoy investigando un crimen Vámonos de aquí No sé dónde rayos va a salir la policía Si ni siquiera existe la policía En este momento Le pido una disculpa No lo iba a robar ¿Quiere venir conmigo? ¡Ey! El señor sí se va a subir conmigo ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Me traiciona! ¡Me traiciona el tipo de la tienda! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Tómala! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah, espera! ¡Oye, ese era mi auto! ¡Déjame regreso! ¿Qué le pasa a este tipo? Primero se une conmigo Luego me quiere robar el vehículo Creo que ya se dio cuenta Que no hay nadie en la ciudad ¿Verdad? Ahora Voy rápido, 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 rápido A ese túnel A investigar A ver si ahí está Sonic.exe Estoy llegando al lugar Espero encontrarme ahí A Sonic.exe Acabar con él Y que eso sea al final Por favor Saco mi linterna Bien Ok, está cerrada la puerta Eso no me da buena espina Vamos a hacer esto Bien Uno Dos Tres Bien, perfecto Voy a abandonar mi auto ahí Espero no desaparezca Porque lo voy a necesitar Más adelante Y ahora estamos dentro Donde tal vez podría estar Sonic.exe ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Vean esto! Sonic.exe Vamos a acercarnos lentamente Vamos a acercarnos lentamente Lento, lento, lento ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Esperen un segundo ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Wow! ¡Auxilio! ¡De verdad! ¿Dónde estoy? ¿Estoy enterrado? ¡Estoy en el hueco Donde estaba Sonic.exe! ¿Qué está pasando aquí? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡De verdad! ¡Auxilio! 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 ¡No! ¡Auxilio! ¡Ahora sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puedo levantar! ¡Chicos! ¡Auxilio! 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 ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Ay! Mejor no me para arriba ¡Vamos Frankie! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Ánimo! 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 ¡Ah! ¡Chicos! Creo que estoy bien Me he salvado Voy a huir de aquí Voy a huir de aquí Antes de que Ya es Sonic.exe Les dije esto No era buena idea Esto no era buena idea Me iba a enterrar al vivo ¿Cómo crees? ¿Cómo? ¿Qué está pasando allá? ¿Hola? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Freaking! ¡Freaking! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Oh! 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 ¡Gracias!